Como lo mencionamos en el inicio de nuestro programa, el Gobierno Nacional está preparando un proyecto de ley que implica una reforma en las condiciones laborales a nivel país. Si bien no es algo consolidado, se prevé que lo pueden llegar a presentar ante el Congreso luego de las elecciones legislativas de octubre. Es por eso que hemos invitado, para aclarar todos estos detalles, a la profesora Sandra Sen, docente de nuestra universidad. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sandra, bueno, justamente, ¿no hay nada consolidado? ¿Hay algunos datos que han trascendido? Sí, todavía no hay un proyecto que haya trascendido en su totalidad, digamos. Hay algunos puntos que se van planteando, especialmente desde los sectores, del sector empresarial, desde el propio gobierno, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, el propio presidente. Y también tiene mucho que ver la reforma laboral que se ha hecho en Brasil, que ya se ha concretado. Que es una reforma que tiende a flexibilizar las relaciones laborales y en alguna medida termina perjudicando al trabajador. Ya hemos tenido incluso experiencias flexibilizadoras en nuestro país y en esa línea iría el proyecto del gobierno nacional. ¿Y qué puntos de esa reforma que se vivió en el país, que es el principal socio económico de la Argentina? ¿Cuáles puntos aquí en nuestro país se han retomado y cuáles se dejan de lado? Bueno, el gobierno está siendo muy cauto en ese tema porque el sindicalismo o el movimiento sindical argentino se está movilizando, está tratando de alertar sobre las posibles reformas. Entonces, el gobierno ha planteado que no sería una reforma de la magnitud de la reforma que se ha hecho en Brasil. Pero sí entienden que es necesario adecuar la ley laboral de nuestro país a los cambios tecnológicos que se vienen. Entonces, ellos utilizan el discurso de la competitividad, de la mayor productividad, de la necesidad de ayornar la ley laboral a lo que están denominando la cuarta revolución industrial, que sería industria 4.0, una industria inteligente. O sea, el discurso que hace el gobierno plantea como necesaria la reforma laboral y la estarían impulsando después de las elecciones de octubre. Puntualmente, los puntos que se están trascendiendo, que están trascendiendo especialmente de un abogado laboralista que es abogado de la Unión Industrial, miembro de la Unión Industrial, que es Funes de Rioja, ha planteado, por ejemplo, el tema de la necesidad imperiosa de la rebaja de aportes y contribuciones. Es decir, bajar el costo laboral para las empresas, que hoy implica entre un 60% a un 80% de lo que el empleador tiene que pagar por cada trabajador. Eso permitiría la generación de más empleo. Otro punto que es uno de los puntos que entraría en conflicto seriamente con el sindicalismo tiene que ver con rediscutir los convenios colectivos de trabajo. En función de esta modernización que se plantea de las empresas, el gobierno está haciendo conocer que estos convenios colectivos estarían obsoletos, que responden a un modelo económico y productivo que ya no estaría vigente. Entonces, plantean la necesidad de que se rediscutan los convenios colectivos y esto tiene de similitud con Brasil que tratarían de descentralizar la negociación colectiva a las empresas o sectores, no ya convenios marcos, como tenemos en la mayoría de las actividades en la actualidad. En Brasil es mucho más gravoso porque la negociación es individual entre el trabajador y el empleador y este convenio al que llega el trabajador está por encima de la ley y de los convenios colectivos. Partiendo de una idea ficticia de igualdad en las posibilidades de negociar entre el trabajador y el empleador. Y eso realmente sería muy negativo que se diera en nuestro país. Yo creo que no se va a llegar a ese punto. Creo que el sindicalismo va a dar una batalla importante porque sería desandar todo el camino que se ha hecho para proteger precisamente a los trabajadores. De hecho, en Brasil hubo tres paros generales ante esta reforma que se planteó desde el gobierno, lo cual se puede replicar aquí en nuestro país también. Yo creo que sí. Por eso no sé si va a llegar al extremo de dar preeminencia a la negociación individual por encima de una negociación colectiva. Yo creo que no va a ser factible. Sí se ha avanzado en algunos sectores del sindicalismo con acuerdos más flexibles, como en el caso de petroleros por el tema de Vaca Muerta. Ahí sí se han avanzado en algunas cuestiones y han acordado. No creo que lleguen al extremo de Brasil, pero sí se va a avanzar probablemente en una reforma laboral. ¿Habría derechos del trabajador que obviamente están contemplados en la Constitución que se verían muy perjudicados a partir de esta reforma? Sí, porque el 14 bis precisamente marca, es como el núcleo de estos derechos laborales. Además, en nuestra normativa, además de normas, tenemos una serie de principios que amparan al trabajador, además de los tratados internacionales que están incorporados a la Constitución Nacional. O sea, que hay un andamiaje normativo, jurídico, y creo que no va a permitir un avance tan importante como se dio en Brasil. Otro punto, que este también es un punto conflictivo que se pretende modificar, tiene que ver con flexibilizar las formas de contratación y las formas de despido. Entonces, ahí sí va a haber otro conflicto grave con el sindicalismo. Ahí entrarían en juego las horas que debe cumplir el trabajador. Las horas y la modalidad de contratación. Es decir, se tiende a que nosotros tenemos un sistema de contratación que si bien se lo puede despedir al trabajador con una indemnización, se pretende que el contrato sea por tiempo indeterminado y excepcionalmente sea por tiempo determinado o por un plazo determinado. La tendencia es que se permitan estos contratos a plazo y que el trabajador o la jornada intermitente, como en el caso de Brasil, donde se lo contrata por unas horas, algunos días vuelve a su casa, se lo contrata otras horas, implica reducción salarial, dificultades después para alcanzar los aportes jubilatorios y poder jubilarse. Es decir, que sería un retroceso importante y muy gravoso para el trabajador. Esto entraría en contradicción con la propia cifra que difundió el Ministerio de Trabajo que dice que 4,5 millones de argentinos tienen un trabajo informal. Y es por eso que estarían contemplando también en esta reforma los trabajadores que se encuentran en su casa. Claro, lo que pasa es que ellos... Sí, es verdad que hay un alto porcentaje de trabajadores que están sin registrar, que están en negro, trabajo informal, como vos decís, pero el tema no pasa por ahí, porque estos trabajadores se pueden incorporar al mercado laboral con otros incentivos para el empleador, porque, por ejemplo, se está planteando otra... Esto lo planteó Triaca, concretamente, que es blanquear, generar una política de blanqueo y de incorporación de los trabajadores informales al empleo formal. Esto va a implicar para los trabajadores con costos ceros para los empleadores o con moratorias importantes a los fines de que regularicen la situación previsional o la deuda previsional. Esto que va a implicar, probablemente, que el trabajador pierda la antigüedad. O sea, si se lo blanquea, hay que ver cómo se lo blanquea, desde cuándo se lo incorpora, si se le reconoce. A lo mejor hay trabajadores que hace 10 años que están trabajando sin registrar. Esos trabajadores pierden 10 años de aporte, pierden un montón de derechos. Entonces, hay que estar muy atento, que creo que el sindicalismo está en ese camino de ver cómo se implementa esta reforma. Y yo creo que ahí un punto fundamental es tener en cuenta las elecciones de octubre. Porque si hay una mayoría que apoya al gobierno, que tenga la mayoría automática, por decirlo de alguna manera, nos vamos a encontrar con una ley tal cual como la quiere el gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que se esquive el Congreso y que esta reforma se plantea a través de decretos? No, no. En eso yo creo que no hay posibilidades, que tiene que ir al Congreso, por eso ellos están especulando en cómo queda conformado el Congreso. Y es muy importante que cada uno de nosotros, como ciudadanos, como trabajadores, tengamos claro esto al momento de ir a votar. No para que no se discuta una reforma laboral, sino precisamente para que se discuta y se pueda consensuar. Porque en definitiva nos interesa a todos. Sabemos que hemos tenido nosotros experiencia de flexibilización. Son políticas que no generan más empleo. Son políticas que generan más desprotección a los trabajadores. Que generan de alguna manera expulsión del mercado de trabajo sin posibilidades de tener ningún tipo de protección por parte del Estado. Y es el Estado el que tiene que proteger a los trabajadores. Sí, realmente este es un tema muy amplio, con muchos puntos a considerar. Así que la comprometemos, profe, para que en otra oportunidad pueda venir al estudio para seguir hablando del tema. Cómo no, cómo no. Muchas gracias por el momento por haber estado aquí. Gracias a vos.